Presten atención a lo que viene, un grupo de multimillonarios estadounidenses se quieren pagar más impuestos para ayudar a financiar iniciativas ambientales y dar respuestas al cambio climático. Los 18 multimillonarios, entre los cuales se encuentran a Vigail Disney y George Soros, dicen en una carta pública dirigida a todos los candidatos presidenciales que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral, ética y económica de grabar sus riquezas. Añadan que esos recursos también deben servir para promocionar el crecimiento económico y financiar la salud pública. Aseguran que sería justo, patriótico y fortalecería la democracia en el país al reducir la desigualdad. Mauricio, ¿esto cómo se llama? Sensatez, sentido de patria, riqueza en exceso, gobiernos que sí cumplen en lo que invierte en la platica que uno paga en los impuestos. Dígame usted. Ay, creí que me iba a decir socialismo, pues ya me estaba yo asustando. No, 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 pero pues es que, digamos, la gente tiene dinero y dice voy a ahorrar más porque entonces me gano más plata y me la guardo para el banco, pero decir, cóbreme más impuestos, esto no sé de todos los días. La carta de 19 multimillonarios que dicen, como ustedes ven, bien decía en el titular, leyendo la noticia, que dicen al 0,1% más rico le deberían empezar a cobrar impuesto al patrimonio. Ojo que el impuesto al patrimonio en Estados Unidos tiene bastantes restricciones normativas y legales, habría que hacer modificaciones para potencialmente poder aplicarlo. Los países ricos, en su mayoría, muchos países europeos tampoco tienen impuesto al patrimonio, sino que graban la renta. Nosotros sí tenemos impuesto al patrimonio, a la renta y a lo que ustedes quieran, de lo que hagan en el día, por ahí hay varias cosas que tendrán impuesto. Por una parte, esta propuesta cae en un momento muy importante en Estados Unidos, porque se ha acentuado la brecha entre ricos y pobres. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? A Donald Trump no lo terminaron eligiendo y lo llevan adelante una serie de votantes que son los famosos rednecks, que son votantes blancos que no se han recibido un título universitario y que fueron perjudicados por el comercio y él les está ayudando. Pues sí, pero les está ayudando más a los más ricos, entre otras cosas, gracias a su reforma tributaria que terminó reduciéndole impuestos mucho más a los más ricos que a la clase media y que a la clase baja. Ese es el clima en el cual se da esta propuesta y la empiezan a coger candidatos demócratas. Nosotros vamos en las próximas semanas a registrar qué va a pasar en los foros que van a terminar haciendo en los debates los 21 candidatos demócratas que hay en este momento para ver qué posiciones terminan teniendo cada uno de ellos. Pero hay algunos candidatos demócratas que dicen, sí, me suena, me suena porque la política tipo Trump no ha servido para profundizar, ha profundizado las diferencias y no ha servido para cerrar las diferencias entre unos y otros. Yo no creo que sea ni exceso de plata, ni no saber qué hacer con la plata, ni insensatez, ni socialismo, ni nada parecido. Hay un instinto de supervivencia de las colectividades y las sociedades que ven que cuando se abren esas brechas y cuando se abren esas diferencias y cuando emergen esos populismos cuyo caldo de cultivo son unas poblaciones donde hay grandes brechas y grandes diferencias, dicen, aquí tenemos que hacer algo. Punto y aparte. Mientras tanto en Colombia pasa más o menos lo mismo, es decir, nosotros aquí estamos viendo cada uno de ustedes tendrá su preferencia, sabrá por quién va a votar, por quién votó en las últimas elecciones, por quién votará en las próximas. A mí me parece que hay propuestas que vienen desde las elecciones pasadas, que son populistas de izquierda, también hay populistas de derecha, pero las populistas de izquierda que serían terriblemente nocivas para la economía colombiana. Lo hemos visto, si quieren ustedes, desde lo que está pasando en México, pasando por el desastre venezolano hasta llegar a lo que hizo Cristina Kirchner, no tanto Néstor Kirchner, pero sí Cristina, en Argentina. Desastres absolutos. Y eso, si uno no le para bolas y no hay instinto de supervivencia de los más ricos, termina generando un proceso de ese estilo. Estamos nosotros a tres años de que vengan nuevas elecciones en este país y está empezando a aumentar la pobreza nuevamente y está empezando a aumentar la diferencia y el deterioro de la distribución del ingreso. Dos cosas en las que llevábamos diez años avanzando y están empezando a deteriorarse porque la economía está creciendo menos, básicamente. Y no se oye ni una sola propuesta de parte del sector privado de hacer algo antes de que lleguen unas elecciones y una propuesta populista de izquierda termine arrasando con lo que hay en firme de esta economía y de lo que hemos alcanzado en los últimos 12 o 14 años en este país. Creo que es instinto de supervivencia, también habrá filantropía, también habrá bonomía, pero sobre todo una noción de estos ricos de Estados Unidos de que uno no puede sobrevivir en una colectividad en la que se profundizan las diferencias y se profundiza la pobreza, aunque incluso estén creciendo las economías.